No me andes con la campana Camparampan, campanero, camparantí Camparampan, campanero, camparantí Carnaval de Venezuela Campanero Mayor Camparampan, campanero, camparantí Camparampan, campanero, camparantí Carnaval de Venezuela Camparampan, campanero, 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 campanero Y ahora viene el campanero con la campana Pa' Guarachal en Venezuela Camparampan, campanero, 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 la campana La conca es la que amarra La maraca lleva el compás El hierro es el pulso El corazón es ritmo Pa' que lo bailen campanero 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 camp Música Campanero, campanadena, campanadena pa' los barrios Campanero, campanadena, campanadena, campanadena Recuerdo aquellos tiempos cuando barachaba la campana Con aquellos soneritos, rumbericos, caballero, oye, me canta Campanadena, 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 campanadena Campanero, campanadena, chumalacatela, bantinola, andela Chumalacatela, bantinola, andela Campanero, campanadena, 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 campanadena Campanero, campanero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!